Maridalia Lora, hermana del profesor universitario y dirigente de Alianza País Elvido Lora, manifestó ante los medios que la condición de salud de su pariente es estable. Bueno, Elvido se encuentra gracias a Dios estable, sufrió algunas fracturas, dentro de ellas cuatro de cráneo, gracias a Dios, nada peligroso en su cabeza, sí tiene que someterse a alguna cirugía maxilofacial, porque fueron en el rostro, las cuatro fracturas de cráneo, también tiene una fractura en la pierna, que ya en las próximas horas será sometido a una cirugía, posiblemente ya a partir de hoy lunes, el martes, puede ser, se someterá a las dos cirugías paralelamente, tanto de la pierna como del cráneo, pero gracias a Dios, bueno, gracias a Dios este estable, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, donde lo están monitoreando, están dando seguimiento, pero según los médicos todo está bajo control. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.